Estas fueron las declaraciones ofrecidas por Waldin Gabriel García, acusado de golpear a su madre, hecho ocurrido en el aguacate del municipio de Arenoso. ¿Pero es cierto lo que dice? ¿Pero dice que tú golpeaste a tu madre, verdad eso? No. Hay una composición entre mi tío y ella. ¿Cómo? Hay una composición entre mi tío y ella. ¿Por qué? Porque en realidad yo no agredí con mi madre, solamente con mi tío. ¿Había tenido problemas tu tío? Sí. ¿Por qué? Por envidia. ¿Por envidia? Entonces, ¿dónde entiendes esa información que te ha aportado a tu madre? Sí. ¿Y a tu tío? Sí, a él sí, pero a mi madre no. Será en las próximas horas cuando García será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!